¿Qué es el precio del dólar? Los que habían apostado en contra del peso colombiano, que el dólar había caído, estuvo realmente muy bajo en comparación con los 5.000 pesos a los que apuntaba el día anterior. De manera pues que tenemos esa situación y eso se los contamos cuando registramos un precio actual de 4.973 pesos con 10 centavos es el precio del dólar en Colombia en este momento. ¿Por qué se reduce el agujero en la capa de ozono? Por lo pronto felicitémonos de que eso esté ocurriendo. La capa de ozono es la que nos protege de los rayos solares. Esa capa de ozono se estaba destruyendo y ahora en el último tiempo las explicaciones no son demasiado claras, las explicaciones científicas, pero está ocurriendo. Se disminuye la pérdida de la capa de ozono. Es decir, vuelve a aumentar la capa de ozono. Rusia está impidiendo la capa de ozono. Ataque a Kiev y a otras ciudades. Ataque a la población civil. Crímenes de guerra por todos lados son los que comete Rusia. Precisamente los soldados rusos están hablando de las penurias y las limitaciones con las que enfrentan la guerra. Pudieron enviar un video, desde luego de manera subrepticia, un video donde dicen que los están mandando sin armas ni municiones a la guerra. ¿Cómo les parece la guerra que pueden librar los soldados rusos? Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, dijo que Santrich e Iván Márquez habían sido entrampados. Un nuevo verbo. Yo entrampo, tú entrampas, él entrampa. Entrampados. ¿En qué consistió el entrampamiento? ¿A quién entramparon y cómo entramparon a este par de personajes, a Santrich? Que definitivamente parece que murió, como se había dicho que había muerto Iván Márquez. No había muerto, después se dijo que estaba grave en una clínica en Caracas. Y ahora se dice que está listo para actuar en las conversaciones de paz. Eso es lo que está pasando. De manera que Francia Márquez, que nos explique en qué fueron entrampados Santrich e Iván Márquez. El precio del dólar, quisiéramos que alguien nos ayudara mientras hacemos nosotros la transmisión. Volvió a estar en los 5 mil pesos el precio del dólar. 5 mil pesos, se está coqueteando con ese precio, vuelve a bajar a 4 mil 990 y algo. Pero ya los 5 mil pesos son una realidad. Y pensar en que nuestras autoridades económicas se mofaban de las personas que habían comprando dólares diciendo que estaban apostando contra el país. No simplemente están sacando su dinero mientras lo puedan hacer. La exportación de granos es un imposible por Rusia, dice Ucrania. Mancuso le pide al presidente lo reconozca como gestor de paz. Hoy hizo un excelente reportaje con él sobre el tema en la hora de la verdad. El ex viceministro de justicia, el doctor Nieto Loaiza, Rafael Nieto Loaiza. Mancuso y los demás candidatos a la impunidad, a la impunidad total. Porque la paz total es la impunidad total. Eso es lo que se registra. Crisis financiera por fuertes lluvias en Antioquia. Crisis financiera por fuertes lluvias en Antioquia. Este invierno de octubre y noviembre ha sido particularmente severo y cruel con el país. Octubre y noviembre son meses de invierno. Pero hay diferencias entre unos años y otros. Esto parece ser uno de los peores. En Soacha, aquí en Cundinamarca, 50 familias deben ser evacuadas precisamente por las lluvias. Precisamente porque existe el temor muy fundado de que esas casas se derrumben y que vayan a dar quién sabe uno a dónde. Un juez dejó en libertad a la mujer que abandonó su bebé en bolsas de basura. Bueno, quién sabe qué elementos de juicio tuvo. Pero esto es sencillamente horripilante. Dejar abandonado un bebé en bolsas de basura. Dios mío, ¿de qué está hecho el corazón de esa mujer? ¿De qué está hecho? Muy bien. Siguen escaseando los medicamentos para niños. ¿Para dónde? ¿Escasean los medicamentos en Colombia? Y uno se pregunta por qué. Pues la señora Corcho tendrá la explicación. Son medicamentos elementales como los que se utilizan para combatir el dolor de cabecita y la fiebre de los niños pequeños. Están agotados esos medicamentos en las farmacias y tampoco existen en los hospitales. Una penuria de medicamentos como no lo vivíamos o no recordamos haberlos vivido en los últimos tiempos. Recordamos que hoy se produce la cumbre entre Maduro y Petro en la ciudad de Caracas. Petro debe estar viajando, debe estar emprendiendo su viaje hacia Caracas para reunirse con Nicolás Maduro. Lo que tendrán para conversar. Lo que podrá recortar Petro a Maduro de las conversaciones que sostuvieron Petro con Hugo Chávez aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá tuvieron conversaciones. Chávez tenía que salir fugitivo de Venezuela por sus tentativas de golpe de Estado. Lo recibía en su casa Gustavo Petro. Y cuando Chávez era el presidente de Venezuela, Petro lo visitaba en Caracas. Nos consta, esto no lo sabemos de primera mano, sino de primerísima mano, porque nos consta que el señor Petro no tenía que hacer el trámite ante las autoridades de migración a Venezuela. Pasaba como Pedro por su casa. Era suyo el terreno. Los diálogos de paz con el ELN empiezan en este mes de noviembre. No se ha dicho exactamente dónde, en qué sitio físico, ni se ha dicho esos diálogos cuándo se inician precisamente. Los diálogos con el ELN. Es de imaginar que el gobierno de Petro mande a esos diálogos a delegados de los partidos verdes. Los que defienden el ecosistema. Los que atacan cualquier proyecto que pueda dañar el ecosistema. Para conversar con los primeros depredadores del ecosistema del mundo entero, que son los miembros del ELN. Durante años se dedicaron al doloroso, al tristísimo deporte de volar el oleoducto Cayo Limón Coveñas. Causando la destrucción en las quebradas, en los ríos, en las riberas, en todos los sitios colindantes. Cada vez que estallaba el oleoducto, y eso lo hacía en el ELN, con quien ahora son las conversaciones de paz. Mientras tanto, tenemos que seguir doliéndonos con nuestros hermanos ucranianos. Porque el señor Putin, que es el Hitler de nuestro tiempo, resolvió atacar la población civil. La está atacando durísimamente. En Kiev no hay agua ni electricidad. La poca agua que se consigue es la que reparten los equipos de los que puede disponer el gobierno ucraniano para llevar agua a la gente en todos los barrios, en todos los sitios de la ciudad. ¿Lisa se convertirá en huracán? Hay alarma en San Andrés y Providencia. Otra vez, otra vez el huracán en el océano Atlántico. Esta se llama Lisa. Lisa, ¿dónde estará? Bueno, vamos a esperar a ver qué sucede con Lisa y con el huracán. En Corea del Norte dicen que están preparando medidas graves contra Corea del Sur y contra los Estados Unidos.